No te olvides de la fiesta de hoy, ¿sí? Y vuelve a casa temprano, ¿ok? Señora, su mascota se hizo en el piso. ¿Qué con eso? Por norma, es el dueño quien debe encargarse. Lo diré así. Quiero que tú te encargues, ¿ok? ¿Acaso no te pagan para eso? Sí. Hoy me encargaré yo, señora, pero la próxima vez encargará usted. ¿Cómo? ¿Acaso esta es alguna clase de broma? Rápido, su nombre. Señora. Le pedí su nombre.